Bueno, quería mandar un saludo a toda la gente de Estudiantes, que tengan una muy feliz fiesta, que tengamos un gran año todos juntos el año que viene y que sea un año próspero para todos. Un abrazo grande, que la pasen bien y un saludo muy grande de todo el plantel de Estudiantes.